La promesa de Cocle y de todo Panamá, Irving, conocido. Gracias, Salazar Víctor, único en su clase. B.C.M. Producciones, los número uno. Y, Tereso. El amigo del 30 de diciembre. Vamos para el piñal. Manuel Villarreal. El amigo Tejera. 23 de diciembre. Se prende un asillo. Esta décima vamos a complacer a unos amigos que me la pidieron. Oiga, la morena bella. Oiga, la mujer bonita. Oiga, la mujer bonita. Mañana me veo con ella. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al buio? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré al buio? Una hembra cuarentona, una hembra cuarentona, me decía muy preocupada que se sentía asustada de ser una solterona. Era guampa y ricachona, con su hermosa piel morena, de pronto dijo la nena, yo quiero salir contigo y si te quedas conmigo voy a ponerte en la buena. Voy a ponerte en la buena. Ahora mismo, date beso en la buena. Lo agarrara Leoncito de la montaña, lo cuida y lo lleva. ¡Eh, saludo pa' León! ¡Ay, guitarra! A las mujeres aclamo, a las mujeres aclamo. Aunque me hagan sufrir, pero no voy a decir la clase de hembra que yo amo. Yo siempre llanto de ramos, por la gorda y la flaquita. Las blancas, las morenitas, las de las piernas velludas, a mí me gustan las viudas, las viejas y las jovencitas. ¡Ah, no, 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 no! Oiga la guitarra buena, oiga la mujer bonita, corazón de corazones, vámonos pa' la montaña. Cuando volveré, cuando volveré al bohío, cuando volveré al bohío, de mi tierra interiorada. Una chica tuve yo, una chica tuve yo, muy bien formada y bonita, pero la suerte maldita que un tipo me la quitó. Pa' su casa la llevó, porque tenía nueva esencia y su acto de presencia. A mí me dejó con queja, ahora yo busco vieja, porque ahí no hay competencia. A mí me dejó con queja, ahora yo busco vieja, porque ahí no hay competencia. Que me gustan las mujeres, escalando los perdaños de que tenía doce años viviendo de los placeres. Ella tiene sus deberes, yo tengo mi inspiración y llevo en el corazón y me gustan favoritos las que hay en el tamborito del pueblo de Barrigón. ¡Samaniego! ¡Como te aplaude la gente! ¡Gonzalito! ¡Daira! ¡Ey! ¡Hay que aclarar este asunto! ¡Somos dos, somos dos! ¡Panamá y el mundo entero! Licenciado Alberto Rocha, no lo había saludado, 29 de abril 2023. ¡Que la acompaña! ¡Saludos! Por ahí viene su verso. ¡Oiga la mujer bonita, la morena que yo adoro, es la que me mata el alma! ¡Y me dijo la hembra! Te compraré celular, ropa de marca bien fina, una mansión con piscina, también te podré comprar. Reloj de oro y collar, los tendrás para lucir, muy feliz vas a vivir, como todo un caballero, también te daré dinero cuando vayas a salir. ¡Me enamoré de una vieja! ¡Me enamoré de una vieja, de color a los cachetes, que andaba con colorete de los labios a la oreja! ¡Hasta se pintó la ceja! ¡Vaya hembra tan hermosa! ¡Yo quise hacerla a mi esposa, porque la miré tan guapa, cuando se sacó la chapa, hasta allí llegó la cosa! ¡Está como el amigo de nosotros! ¡Se mandó a hacer una chapa y le pusieron los dientones! ¡Ay! ¡Ajá, jájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájá eh mi hermano salúdame aún a mi corazón aún a mi corazón chiquilla de amor sincero como no tenía dinero me dijo viejo panzón además eres bambón por algo eres Toñito yo le decía a mi aveorcito voy a comprarte una túnica pero las viejas son las únicas que a mí me hallan bonito ni esa ya yo me hua, yo me hua, yo me hua yo me hua, yo me hua ¡Hey, chicho! ¡Ay! La mujer es la mujer con el amor más profundo es lo más lindo del mundo que uno pudiera tener pero quiero ya saber según es esta opinión de un hombre cachimbón no te preocupes mi vida si mi esposa se descuida me voy para el barrigón Zamaniego Salitroza José Rico Reiterado el saludo a la chica del flow Daisy Castillo Que Dios te bendiga con el sordímerio Y viene la gente llegando Chicho Señor Rafael Ortega Oiga la morena bella Oiga la mujer bonita La morena que yo adoro Es la que me mata el alma ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bollillo? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré al bollillo? Pero es que nadie sabe Lo que sufro el pecho mío La cuarentona seguía La cuarentona seguía Enamorándome a mí Sin yo decirle que sí Más cosas me proponía Con locura me insistía Esa mujer elegante Después de hablarme bastante Esta propuesta me hizo Que sin ningún compromiso Solo quería ser mi amante La fula de Coronado ¡Saludos! ¡Ay! ¡Saludos! Un viejola joven haya Un viejola joven haya Allí viene el presupuesto Y le juro por supuesto Que va a perder la batalla Hasta el corazón le falla Que no quiere palpitar Él no la quiere sacar Luego la hace su esposa Y no sabe que otra cosa También le puede fallar ¡Ay! ¡Jajo! 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 Con que el man quiere irse Pa'l barrigón Llévelo y lo ponen A cargaleña Oiga la guitarra buena Oiga la mujer bonita Corazón de corazones Vámonos pa' la montaña Aguanta La vieja me dice amor Vente pa' acá papacito Me dice que los negritos Tenemos muy buen sabor Pues le gusta mi color Dice que yo soy caliente Que soy un negro valiente Que por favor no detenga Cojo la vieja que venga No importa que no tenga dientes Vaya para la familia Quiro La bienvenida acordeal Yo no hablo de las mujeres Sea vieja o sea nuevecita Pa' mí todas son bonitas Que cumplen con sus deberes Sé que mi esposa me quiere Y que yo por tradición La llevo en el corazón La llevo en el corazón De las guitarras activas Viva, 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 viva El pueblo de Barrigón Ahí está La doncella de las cuerdas Daira Bultrón Rafael Lili Zamariego Antonio Rivera Antonio Toñito Vázquez Cárdenas Irvingo García Hace mucho Lili Zamariego Por este país Ubique la esposa La llevo así Esta noche El dúo maravilloso Jorge Bavino Gómez Michael Cárdenas La cordial nos tenemos permitiendo A través de la campeona Radio República BCM Producciones Los número uno Cuidado, cuidado Oye, excelente, excelente Pueblo Panameño Un aplauso grande Para los artistas de Darima Un aplauso que se sienta Que se escucha A través de la campeona Radio República O no